Pero la jornada comenzó con la reunión de esta mañana entre la Ministra de Vivienda y el titular también del Interior, Rodrigo Ginspeter, para analizar la polémica por la entrega de los subsidios en la región del Bío Bío. Y la Secretaria de Estado aseguró que está solicitando información sobre el caso. Estoy recabando antecedentes. Con la familia de Aurora me junté con el Senador Navarro, me explicaron su problema. Pero en esa reunión jamás se habló de irregularidades. No voy a aceptar ninguna irregularidad y llevaré a la justicia todos los antecedentes que estoy pidiendo en caso de que haya algún certificado que no corresponda a la realidad o un certificado que diga que hay una persona damnificada no siéndolo.